La música y danza 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 Va a haber un coro en escena Va a haber una orquesta en escena Pero también tenemos diseño visual A nivel escenográfico y lumínico Hecho por Claudia Yolín Una gran escenógrafa chilena La orquesta y coro dan vida A una pieza que invita al público A un viaje espiritual y trascendente En el cual los estudiantes del área de danza De la Escuela de las Artes Interpretan una moderna e inédita Creación coreográfica Que usted y familia Podrá disfrutar este sábado a 25 a las 5 de la tarde A través de la página web www.teatrodelago.cl La música y orde La música y orde A la música y orde